Policías municipales, oficiales de tránsito y trabajadores de protección civil del municipio de Zacatepec están en paro de labores desde las primeras horas de este domingo, quienes tras realizar una marcha por las calles principales se plantaron afuera de las instalaciones del módulo de justicia, mismo que se encuentra tomado. Desde ese día han estado en un estira y afloje con el presidente municipal Gustavo Rebolledo, quien incluso llegó y les sentenció que si en una hora no se reintegraban a sus labores, contrataría nuevos policías y nuevo personal. Los policías y empleados en paro piden se les pague la primera quincena de febrero, cuando solo se les dio únicamente un adelanto de mil pesos, la parte de aguinaldo que también se les debe, mejorar los alimentos en el comedor donde solo se les da una comida, seguro médico, seguro de vida, uniformes y lo que se les debe de la segunda quincena de abril, entre otras demandas. A su petición se sumó la destitución del director de Seguridad Pública, Daniel Sánchez. Cada año tiene que aumentar, ya que también desde el inicio de esta administración nunca se nos aumentó nada, no omitiendo el retroactivo de dicho aumento. Quinto, dotación de uniformes, ya que en esta administración solo se nos proporcionó desde hace casi dos años un pantalón, una playera, una camisa, una chamarra y un par de zapatos y de todo ello hay quien ya no tiene nada. Sexto punto, el cese al mal racionamiento de la comida que se nos sirve en el comedor. Séptimo punto, el servicio médico adecuado, provisto de medicamentos suficientes y de calidad. Octavo punto, el mantenimiento de las patrullas, tanto preventivas como correctivas, con el abastecimiento suficiente de gasolina que las unidades consumen. Noveno punto, la abstención de represalias en contra de cualquiera de los compañeros que conforman este movimiento, así como los demás trabajadores de las distintas áreas que nos apoyan. Porque también por todos es sabido que al que pelea por sus derechos se le despide injustificadamente. Décimo punto, el otorgamiento de un seguro de vida, porque hasta la fecha no ha sucedido nada que se pueda lamentar y nos vamos a esperar a que eso suceda y nuestras familias queden en total desamparo, onceavo punto, la reinstalación de los compañeros despedidos, los compañeros Jorge Carillo Silva, Oscar Salomón Flores Gil, Tomasa Díaz Barrera, toda vez que fueron despedidos injustificadamente. Así como el compañero Martín Jesús López Ayala, el cual se vio obligado a entregar su renuncia por motivos de hostigación y amenazas y lo que resulte. Deseado junto, en nombre de un nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la institución del actual director, Daniel Sánchez Guzmán, con diversas razones entre ellos. Responsabilizamos al señor presidente Gustavo Ravallero por cualquier suceso derivado de la ingobernalidad en que en estos momentos prevalece en este municipio de Zacatepec. Atentamente, miembros de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal de Zacatepec, para TVO Noticias, Félix Fox.